Para que Santa Cruz vuelva a ser una ciudad pujante, necesitamos que te acerques a Tecnológica Santa Cruz 2015. Quiero felicitar a los amigos de SIDECAM que vuelven a poner a disposición de todas las empresas y de todas las personas de esta ciudad talleres gratuitos para estar mejor online, para adaptarnos a la tecnología 2.0. Santa Cruz nos necesita a todos, nos necesita online y nos necesita con ambición y con ganas.